En medio del mar, buscando un puerto y anclar, tú vienes y vas, así como las olas. Soñando solo en tu libertad, sin admitir que la verdad te da miedo. Volver a amar, y yo te quiero liberar, y tú no ves lo que te puedo dar. Toma de mí, toma mi alma y te daré mi alegría, toma mi cuerpo y sanaré tus heridas. Totalmente. Toma de mí, toma mi fe y seré yo el mar de tu isla. Toma mi amor y te daré mi alegría. Toma de mí, toma mi amor y te daré mi alegría. Toma de mí, toma mi amor y te daré mi alegría.